Hola a la entrega de premios. Bueno, para ello vamos a contar con esta ocasión con el alcalde de Bahía de la Riva, con la concejala de Cultura, también igualmente del Ayuntamiento de Pará, con el precescanto a la piedra, así como con el presidente de Acor, don Carlos Rico, y el vicepresidente, aunque sí que es tan amable, de medirte para acá, de su esposa. Bueno, como ya han dicho casi todos, las obras que se han presentado, vamos a proceder directamente a la entrega. Y la primera mención se le da con un diploma a la obra titulada Barraco, con el autor es Vicente Huerta Ravales, y es de Valladolid, y hace la entrega, y hace esa tarapia, por favor. La segunda mención del título de la obra es Laguna Neila, la autora es María José Castaño, el año pasado ya de 2015, y es de Cascazares de la Sierra, de la provincia de Burgos, y hace toda la entrega, el vicepresidente de Acor, Jesús Posada. Y ya para finalizar, el ganador en esta ocasión, la obra premiada, que obtiene esta autora con 6.000 euros y un diploma, la obra se titula Paisaje de silencio, el autor es José Antonio Montecino Prada de Zamora, y aquí el diploma lo entrega el alcalde de la edad, y el talón, pero que el autor presidente de Acor. Gracias. Bueno, ahora yo quería dar un poquito de vuestro foro a Gato. Muchas gracias. Buenos días, Eduardo. Para mí es un motivo, no de satisfacción estar aquí hoy, primero, por el hecho de recibir este premio importante, y en segundo lugar, porque es un premio de mi tierra, de mi comunidad, donde no se prodigan los premios como este. Me gustaría, viendo la calidad de los cuadros transformados, agradecerle al jurado que se haya fijado en mi obra, en concreto. Y me gustaría agradecer, reiterar la intervención del alcalde, agradecerle al coro que siga apostando, en este caso, con la pintura, que es cultura, en un sitio donde digo, como digo, no abundan los certámenes de este nivel. Son escasos y es de agradecer. Creo que abro el nombre mío y de todos los que están seleccionados, y de todos los que se presentan, a certámenes como este, o parecidos, en nuestras comunidades, a lo largo del territorio nacional, con un trabajo que muchas veces no se ve recompensado, como ha sido, en este caso, mi cuadro. Muchas gracias. Oye, ¿Puedes contar algo del cuadro? De entrada, no soy partidario de él. No soy partidario de escuchar las obras. Creo que no se deben explicar. La intención primera y última también es hacer una obra que no esté, que esté acabada, pero que no esté finalizada. Que cree un espacio que invite a la reflexión y a la búsqueda de sensaciones. Para aquel que es conocedor del mundo de la pintura y para aquel que es profano, cuando se frente al cuadro, que intente o que espere que el cuadro le cuente algo y que le lleve a imaginar. El primer plano, como decía antes él, pues tiene una compleja trama que de entrada es lo más notorio, lo más llamativo, pero que deja huecos abiertos a un espacio indefinido que es donde uno puede perderse. Cada uno desde sus referencias personales. Y yo creo que lo mejor de cualquier cuadro, el mío y cualquier otro, es que te cuente algo de una manera inesperada, seguramente, porque hay gente que la pintura abstracta de entrada a la rechaza. Me acaba de decir que no es partidario de la pintura abstracta, sin embargo, le ha gustado. Ese tipo de sensaciones, que uno no sabe muy bien por qué se producen, lleguen a producirse. Y que la conexión con el espectador sea no solo visual, sino emocional también. Si no consigo, le doy cosas y fecha. Vamos a ir. Aplausos. Aplausos. Para finalizar, agradecer por supuesto al Estudio Interventador de Valladolid y a la Fundación Municipal de Cultura la cesión que nos hace todos los años en esta sala y que seguiremos haciéndola en siguientes años. Y al lado, por su estimable y desinteresado asesoramiento y por supuesto, felicitar a los presentes, tanto los que han llevado los tres premios como el resto de los que han participado que también se lo merecen. Nada más, muchas gracias y ahora vamos a tomar un vino español para celebrar. Gracias.